Gloria a ti Señor, con al Señor y al Señor de los hijos, y Nodos Señor Dios Cristo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 Por lo que nos acompaña la señora Lenny Santos Ibarrañar. ¡Vamos, volando, volando, volando! ¡Con alegría! ¡Vamos, volando, volando! ¡Vamos, volando! ¡Vamos, volando! ¡Vamos, volando, volando! ¡Sigue besando los bebanos! ¡Sigue besando los bebanos! ¡Felicidades a los que te vi! ¡Y el cariño y a la familia! ¡La presencia de la familia y la que te iguala actual! ¡Felicidades a los que te vi! ¡Felicidades a los que te iguala actual! ¡Y ese vacío, ese vacío! Hoy aquí la presencia de la familia Captcha, la familia Núñez, bailándose la familia Núñez, Marami Captcha, Riva Reca. Todas las familia, todas las familia, todas las familia. Fuerte la boqueadita, fuerte la boqueadita. Fuerte la boqueadita, fuerte la boqueadita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias.